Hola caraciones, hoy les traigo un nuevo video de comparaciones y en esta ocasión vamos a comparar el manga de Yarish y Beach Club, la versión mexicana con la versión de España. El manga de Yarish y Beach Club versión de España salió en el 2021, mientras que la versión de México salió en el 2023. Veamos cuál de las ediciones se lleva el mayor número de puntos en esta comparación. Muy bien, terminando con la traducción, comencemos con el video. Comencemos con lo primero que vemos al momento de comprar el manga y es su portada. Ambas portadas son iguales a su versión japonesa, los colores de la versión de España son un poco más fuertes, siendo casi imperceptibles, pero sí tienen un tonito un poquito más subido que la versión de México. La tipografía del título es exactamente igual, con la diferencia que la versión de México invirtieron los colores y el borde de sus letras lo difuminaron, dando este efecto tipo neón y colocaron la estrella en el nombre, cosa que la versión de España no hizo, dejando un espacio entre Beach y Club muy separado. En cuanto a sus lomos, cuentan con la misma información. La versión de México cuenta con el fondo rosado y el patrón de honguitos característico del manga. En cuanto a la versión de España, su fondo es blanco. Su contraportada. Ambas cuentan con la misma imagen. La sinopsis de México es un poco más extensa y cuenta con este título arriba. El club de fotografía, que es en realidad. Y el título del manga abajo. En cuanto a la versión de España, solo cuenta con la sinopsis. En temas estéticos, la portada, el lomo y la contraportada, me gustó más la de México. Así que aquí, esta se lleva un punto. Ambas cuentan con su respectiva hoja color. La versión de España, su hoja es de un gramaje un poco más grueso. La calidad de las hojas son iguales en ambas versiones, pero el tiempo nos dirá cuál se pone amarilla primero. Por lo que en la calidad del material, ambas se llevan un punto. En traducción, ambas son idénticas. Solo cambian palabras dependiendo del dialecto de cada país. Por lo que ambas se llevan un punto. La edición de los textos. Panini manga España traduce uno que otro kanji y algunas onomatopeyas. Las que no están traducidas, dejan su traducción al lado. México no traduce ninguna onomatopeya, solo deja su traducción al lado. Por lo que Panini España se lleva un punto por esfuerzo. La edición de los diálogos en los globos de texto. Hay personas que les gustan los textos muy grandes y sobrecargados, como los pone Panini España. Y otras personas les gustan de manera mucho más sutil, con una proporción más pequeña para que quede centrada en el globo de texto. Yo soy las que prefieren más la segunda opción, pero como esto depende del gusto de cada quien, ambas se llevan un punto. La página de información me gusta más la versión de Panini manga México. Aquí le metieron edición, diseño, se ve muy bonita la verdad. Pero en la versión de Panini manga España tiene hojas extras con algunas billetas del manga. Por lo que ambas se llevan un punto. Error de imprenta, error de impresión. Cuando compré el manga de parte de Panini manga México, desconocía que tuviera algún tipo de error, ya que me imaginaba que sería igual a su versión española. Pero al comprarlo, noté algo raro en mi tomo. Y era que el borde de las hojas se veían blancas. Cosa que jamás había visto en un manga. Cuando llegué a mi casa y al abrir el manga, noté algo que jamás había visto en ningún manga que haya comprado. Un borde blanco, un marco, que mide .5 centímetros. Pero no es el mismo borde en todas las páginas. Hay algunas que tienen un borde mucho más pequeño, o algunas no cuentan con este borde. Lo que hace que las proporciones de las viñetas sean más pequeñas. Sin mencionar que este tipo de impresión es un tip para verificar mangas piratas, ya que suelen tener este tipo de impresión. Si las editoriales sacan mangas así, ocasiona que la detección de mangas piratas sean mucho más difícil. Lo triste de esto es que me habían comentado que ya ha habido mangas con este tipo de marco en algunos títulos de Panini Manga México. Me comentaron que esto era algo normal, pues esto evitaba cortar globos de texto al momento de cortarlo para su encuadernación. Pero esto se puede evitar con guías de corte, y acomodar los textos de forma que no se acerquen mucho al borde. Arreglos, revisiones, que se hacen antes de su impresión. Sin mencionar que todos mis mangas no tienen este marco blanco. En serio, no me gusta para nada. Y menos que un manga que muchas fans pidieron a la editorial, y esperaron pacientemente por comprarla, haya salido así. Y la verdad este tipo de errores no deberíamos dejarlos de lado, porque al ser un material impreso que compramos, lo mínimo que esperamos es una excelente calidad y que lo disfrutemos. Y me duele mucho, pero esto no lo puedo dejar pasar ni perdonar, por lo que este error le quita a Panini Manga México 2 puntos. Por lo que en esta ocasión, la versión ganadora del manga de Yariji Beach Club es Panini Manga España. En verdad, es un manga que me gustó mucho comprar, y seguiré comprando y coleccionando. Y dime tú, ¿cuál de estas versiones te gustó más? ¿Cuál tienes en tu colección de mangas Boys Love? Déjame en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los próximos vídeos. Un beso, bye!